Música Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y les doy la bienvenida a las breves de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. Guanajuato se encuentra en el sexto lugar con reportes de personas desaparecidas desde el 1 de diciembre de 2018 al 7 de abril del 2021. Con 1.269 víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los resultados de las búsquedas realizadas en los municipios de Acámbaro y Salvatierra, los sitios más numerosos en víctimas rescatadas hasta el momento, siguen posicionando al estado entre los 10 primeros estados con fosas clandestinas. De los 5.000 empleos que generan las empresas agremiadas a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en León, 300 fueron recortados a causa de la crisis por la pandemia. Ahora, con los cambios de semáforo de reactivación, solo han podido recontratar a 80. Así lo detalló la presidenta de la Asociación, Leticia Venegas Ramírez, quien expuso que si bien han recibido distintos financiamientos y créditos para que las empresas no cierren, el golpe económico ha sido fuerte en particular para el sector cuero calzado. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que el personal de salud advirtió que habría paros escalonados de no haber vacunas para la totalidad de los trabajadores. El funcionario detalló que se reunió con Martín Cano, líder sindical de los trabajadores de salud, quien anunció que trabajadores de hospitales públicos, privados y que conforman el sector salud van a trabajar usando moños negros. Díaz dijo que solo se ha vacunado al 58% del personal, al menos con una primera dosis y solo algunos con la segunda. En el sector se han registrado 1.592 contagios y 153 decesos. Usted está ya bien informado por el momento, pero mi compañera Bania Jaramillo los espera en la noche con más información en las breves nocturnas, además de que puede seguir bien informado también por nuestro portal www.zonaflanca.mx y por supuesto por nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!